Más información www.mesmerism.com ahí viene, mira ahí viene, mira subía nomás ¿no le vas a ver? sí este es el fósil ahí está, ¿no? hacia arriba claro claro, ahí abrí mira aquí baja ni suave claro aquí 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 es una tímida aquí acuerda hay que decir ¿no es esto? ¿no? ¿sí? Me tocó con las malas coches Llego el camión 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 Llego el camión